¿Quién está disparando? ¿De dónde ha venido ese stalling? ¡Vencerás con los pies por delante! Estoy perdiendo el tiempo. ¡Vencerás! ¡Vencerás! ¡Vencerás con los pies! ¡Vencerás! ¿De dónde ha venido eso? ¿Te traigo? Pues yo también. ¡Céntrate! ¡Céntrate! ¡Vencerás! ¡Bien! ¡Las a las cosas! ¡Las a las cosas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por la revolución! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, escutus! ¡Me encontré! ¡Éntrate! ¡Éntrate! ¡Jolido traidor! ¡Déjame en paz! ¡Por favor! ¿Por qué lo haces? ¡No te escondas gusanos! ¡No te escondas! ¡No te escondas! ¡Ahí la estamos, hombre! ¡Ah! ¡Cobarde! ¡Me machacaré! ¡Me machacaré! ¡Ah! ¡Me念 mon jefe! ¡Eso ha tenido que doler! ¡Tengo que ir con el mismo objetivo! ¡Cálmate! ¡Un momento! ¡Hola, Arnold! ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vous devrais m'inquiéter! ¡Ce sac à vent me fait perdre mon temps! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.